Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Después de un ratito, bueno, una semana sin andar por aquí, ya saben, ya saben todos los que se han dado la vuelta por Canal 49, pues la situación por la que no anduve por aquí, digo, ya el jueves pasado hice el Canal 49, ¿no? Ya nos pusimos un poquito en contacto y pues bueno, antes de empezar, de corazón, de corazón, le quiero agradecer muchísimo a todos los que dejaron por ahí sus comentarios, sus buenas vibras, sus condolencias, sus pésames y sus abrazos a distancia, ¿no? Para con un servidor y para mi padre, ¿no? Que ya, como saben, está ya en un mejor lugar, de verdad, no nos conocemos personalmente, no nos hemos visto tal vez nunca en persona, pero yo lo siento muy cercanos a todos ustedes y de verdad que no tengo cómo agradecerles, solamente regresarles el abrazo desde aquí a todos y cada uno de los que se dieron el tiempo de comentar por ahí, de verdad, no tengo palabras para agradecerles todo su cariño, todas sus muestras de apoyo, híjole, no los conozco, pero los quiero mucho a todos y eso me hace saber que somos una gran familia, toda la afición de los 49ers y por ahí alguno que otro que venía de otros equipos, de verdad, de corazón, muchísimas gracias, qué bueno que se dan la vuelta por acá. Han sido días difíciles, ¿no? También recientemente falleció uno de mis mejores amigos, y, híjole, son noticias bien complicadas, a veces uno nunca sabe por qué pasan las cosas, pero, pues bueno, por algo seguimos aquí y la misión mía y la misión de este canal es seguir adelante y seguir apoyando a los 49ers porque de eso se trata el caminar por este mundo, ¿no? Seguir adelante a pesar de los contratiempos o de las adversidades y, pues, es hora y hay que continuar con ese espíritu niner que es siempre hacia adelante, siempre hacia adelante, a pesar de todo lo que se atraviese. Entonces, pues bueno, ya me empecé a reconectar con toda esta información, con todo lo que ha estado pasando con los 49ers, ¿no? De a poquito ha sido mucho lo que se ha acumulado, pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda o de lo que pueda yo recordar un poquito ahorita aquí apoyándome de mi información que tengo aquí en mi ordenador, ¿no? Porque son muchas fechas, son muchas cosas lo que está sucediendo, sobre todo, pues, el calendario que ya se reveló el pasado 12 de mayo, ¿no? Ya sabemos quiénes son nuestros rivales, bueno, ya sabíamos, pero ahora ya sabemos el orden en el que los vamos a ir enfrentando. De entrada, ahorita, pues, ya empezaron las actividades, ¿no? Ya del 14 al 16 de mayo fue el minicamp para novatos, donde, pues, ya pudimos ver ahí algunas highlights o algunas drills de jugadores, ¿no? Sobre todo este Troy Lance, por ahí estuvimos viendo algunos ya lanzamientos de este coreback que de entrada, pues, se ve ya en el uniforme de los Niners, además de que se ve muy bien, se ve, este, pues, alto, fuerte, atlético, este, ¿no? Por ahí veía yo unas tomas que está ahí con Escangarelo, que ya lo está entrenando y, pues, es un tipo altísimo, para mí es el Colin Kaepernick revolucionado 2021, la versión 2021, me parece, digo, se ve muy poco todavía, ¿no? Trabajos así de 7 contra 7 y cosas así que, de hecho, ni se completaban porque son muy pocos novatos, ¿no? Por ahí estaba leyendo. Pero buena puntería, buen brazo, buena mecánica, digo, mejor mecánica que Kaepernick, ¿no? La de Kaepernick era como muy lenta, la de este Troy Lance es más rápida, me parece que tiene bastante buena puntería, bastante potencia y, pues, bueno, nos falta ver lo más interesante de Lance, que es lo que puede hacer con las piernas, pero me gustó lo que vi de Lance, por ahí también de Lotto Trey, Trey Sermon, el corredor, pues, por ahí algunos reels, buenas manos, ¿no? Sobre todo, buena habilidad, por ahí un esquinero, me parece que fue Moore, no sé quién era el esquinero que por ahí hizo una jugada muy buena, ¿no? De plano anuló al receptor y se llevó la intercepción, creo que fue Lenoyer o Ambry, no sé, uno de esos dos fue y, pues, por ahí se empiezan ya a ver cositas de los novatos, obviamente es muy rápido para saber si van a ser muy buenos, pero ya empiezan a mostrarse, ¿no? Los novatos por ahí en los entrenamientos de los Niners. Entonces, ahorita se vienen las actividades organizadas del equipo, ¿no? Que van a empezar del 24, 25, 27 de mayo, del 1 al 2 de junio, 4 de junio, 7, 8 de junio y junio 10. Estas actividades como previas a lo que ya van a ser los minicamps de los 49ers, actividades organizadas del equipo, donde se hacen ahí como ya diferentes cosas, empiezan a llegar algunos jugadores ya veteranos, pero ya los minicamps del equipo van a ser de junio 15 al 17. Son las fechas programadas ya de actividades importantes previas a la temporada para que ya vengan después los entrenamientos mandatorios o obligatorios para todos los que tienen ya contrato con los 49ers. Recordemos que también todavía ahorita viene después de algunas fecias, me parece que es de junio, si nadie ha firmado, pues ya solamente podrán firmar contratos por un año. Y pues bueno, vamos a ver cómo se van dando estas cosas, pero ya empezó la acción, ya empezó el movimiento, ya empezamos a verlos entrenar y eso ya es aviso o vísperas de lo que será la temporada 2021 de San Francisco. Y pues hablando de la temporada 2021, vamos a analizar un poquito lo que va a ser este calendario, ¿no? Que de entrada, pues ya nos vislumbra ahí algunas cosas, pues interesantes. De entrada, pues ya lo que sabemos, son 18 semanas las que van a tener por primera vez en la historia de la NFL, 18 semanas, lo cual pues los jugadores no estaban como muy contentos, ¿no? Con esta noticia, pero para nosotros como aficionados va a ser como muchísimo mejor ver a nuestro equipo jugar más partidos, ¿no? Obviamente la pretemporada se reduce solamente a tres juegos, ¿no? Se compensa, digamos que uno va a valer más, pero para los jugadores pues implica más desgaste físico porque pues como sabemos los titulares en pretemporada pues descansan más y ya en temporada regular pues no hay manera, tienen que rifarse y se van a tener que rifar 17 semanas y una sola de descanso. Esta primera semana de descanso se va a dar hasta la semana 6, ¿no? Si no más me equivoco, ahorita lo checamos bien, pero va a ser muy prematura para los 49ers. Unos 49ers que, híjole, es un calendario en cuestión de dificultad. No es tan difícil como otras temporadas que casi siempre nos tocaban de los primeros tres o cinco más difíciles. Esta temporada estaba yo checando que pues estamos por ahí del 19 en cuestión de dificultad. Los rivales, digamos que no están tan complicados como años pasados, son un poquito más a modo. De hecho, solamente vamos a enfrentar a cinco equipos de play-offs, ¿no? Cinco equipos que estuvieron en play-offs de los 17, lo cual pues es bueno, aunque pues tres de esos cinco los vamos a enfrentar dos veces, ¿no? Que son los Seahawks, los Rams, no, perdón, solamente son esos, los Seahawks y los Rams, ¿no? Este, pues ya, cinco más dos, o sea, siete juegos contra equipos de play-offs de 2020, más los que se puedan sumar este año. Entonces va a estar ahí bastante entretenida esa parte, pero no nos vamos a enfrentar contra los trabocotototes que nos habían tocado años anteriores. Y con el equipo que viene, los 49ers, creo que está como muy a modo en ese sentido para poderla enfrentar, ¿no? Este, pero, pues esa es la buena, o digamos más o menos buena. La mala es que somos el equipo que más, eh, que más kilómetros o más millas o más distancia va a recorrer durante toda la temporada. Son 220 millas, 220 mil millas me parece, lo cual es equivalente como a 45 mil kilómetros, lo cual es equivalente como a una vuelta completita a la Tierra y 5 mil kilómetros más, ¿no? De hecho, la división oeste de la nacional somos los que más kilómetros vamos a recorrer, pero el que más kilómetros va a recorrer son los 49ers de San Francisco. Ni siquiera estos equipos que van a ir a jugar a Londres, ¿no? Que Jacksonville, Nueva York, Miami, aún yendo a Londres y todo, recorren menos distancia que los 49ers. Entonces, los San Francisco va a ser muy desgastante y tomando en cuenta que esta semana el descanso viene muy, muy pronto, pues de las 6 hasta la 18, estamos hablando de que 12 semanas de continuos viajes entre regresar a casa, ir al otro lugar, regresar, ir, va a ser mucho desgaste para el equipo y ahí la cuestión física y emocional, ¿no? Va a ser bastante complicada porque, pues, esto de estarse alejando de sus familiares ya sabemos lo que pasó el año pasado. Al parecer, pues bueno, eso del COVID ya no va a ser ningún tipo de problema, ¿no? O no tan grave como la temporada pasada. Ya no van a existir tantos protocolos o no protocolos, sino ya no va a haber tanta inseguridad. De hecho, se está hablando de que San Francisco ya va a poder tener, o los 49ers ya van a poder tener afición en su estadio, lo cual creo que le va a venir muchísimo, muy bien como equipo, como motivación, tener ya a su gente dentro de los estadios. Y eso, pues, yo creo que suma hacia el objetivo de San Francisco este año, que es regresar a playoffs y quién sabe hasta dónde más puedan llegar los 49ers, ¿no? Pero bueno, esos son como puntos bien importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La dificultad de los rivales, las distancias que se van a manejar. Digo, ya el jueves, el jueves vamos a dedicarle más de lleno a una revisión más a fondo de esta temporada 2021-2022 de los 49ers, pero esos son como datos así como de bote pronto, ¿no? Y así de bote pronto, pues vamos a ver, más o menos vamos a ir viendo los rivales, ¿no? En el orden y vamos a tratar de ir viendo más o menos cómo van a estar los fregarazos. Vamos a ver. De entrada, la pretemporada, pues, abrimos contra los... Vamos a recibir a los jefes de Kansas City, que va a ser como una especie de mini revancha, ¿no? Este, en el Super Bowl, que quedó por ahí pendiente. La verdad es que ya sabemos que estos juegos, pues, vemos muy poquita acción de los titulares. Yo, de hecho, creo que es el juego donde vamos a poder ver más a Trey Lance, por ejemplo. Vamos a ver qué tanto puede hacer este chavo. Supongo yo que Garópolos ni siquiera se va a uniformar. Tal vez esté Josh Rosen como titular y después entre Trey Lance por ahí. Tal vez veamos a Josh Johnson. Pero son cositas interesantes que vamos a ver en estos juegos de pretemporada contra los jefes. Bueno, porque son los jefes, ¿no? Y no la deben. A ver si nos podemos desquitar aunque sea en pretemporada. Después vamos a ir a Los Ángeles a enfrentar a los cargadores. Pues, bueno, también es un mero trámite, ¿no? Este, Justin Herbert, ¿no? Creo que es el coreback. Pues, no sé si lo vamos a enfrentar ese día. Yo dudo mucho que lo tengan en el campo. Y, pues, vamos a cerrar recibiendo a los Raiders de Las Vegas. Lo cual también, pues, yo creo que en ese juego es donde vamos a ver un poquito más a los titulares. A no ser que San Francisco decida guardar por completo a los titulares. Tal vez uno o dos Raiders. Y se acabó de miras a la temporada regular. Para evitar, pues, nuestro coco y nuestra maldición que fue 2020 que fueron las lesiones, ¿no? Pero, bueno. Ya veremos. A mí me interesa mucho la pretemporada. A mí sí me gusta ver los juegos de pretemporada. Porque, precisamente, ahí es donde vemos toda la sangre que llegó. Toda la sangre nueva. Algunos jugadores que tendrán que empezar a agarrar forma, ¿no? Que regresan de lesiones. Como DJ Jones. El tan mencionado y tan odiado y tan, este, esta gran incógnita que es Jalen Hurd, ¿no? El receptor. Que se habla de que San Francisco no fue por receptores en ese draft. Precisamente porque siguen teniendo fe en que por fin va a poder pisar el campo y ser rentable el señor Jalen Hurd. ¿No? Junto con Divo Samuel y Brandon Ajo. Que sería una tripleta, pues, asesina. Pero todo depende de ver si está sano. Yo creo que es uno de los que vamos a ver también por ahí. Además de los novatos, yo sí quiero ver a Trey Lance en acción. Quiero ver qué puede hacer en pretemporada. Aunque sea enfrentando a defensivas de segundo o tercer equipo. Pero quiero ver más o menos qué podría, qué podría vislumbrar en un futuro el señor Lance. Van a ser buenos juegos para verlo en acción. Ray Zermon, ¿no? Neuer, Ambry, Ufanga. Que a mí me interesa mucho ver a Talanoa Ufanga. Quiero verlo en acción. A mí sí me interesa mucho ver a este chavo. Y la pretemporada, pues, es para esto, ¿no? Es para ver a todos estos nuevos talentos. A ver qué traen. A ver si se pueden ganar un lugar para la temporada regular. O pueden estar ahí pisando en los salones a algunos de los titulares. Entonces, pues, bueno, tres juegos de pretemporada que van a estar interesantes en ese aspecto, ¿no? Los marcadores, la verdad es que en pretemporada, pues, no cuentan, ¿no? Podemos ganar por 50, podemos perder por 80. La verdad es que el marcador en pretemporada no es nada que nos deba de interesar. Que si ganamos o perdemos. Es realmente ver el talento que viene. Y es más o menos ver de qué va a ir en cuestión de sistema. Porque también hay que ver. Recuerden que estrenamos coordinador ofensivo y defensivo. Tenemos nuevo staff. Y también tenemos que empezar a ver como por dónde van a ir sus esquemas de juego, ¿no? La ofensiva yo no creo que haya muchos cambios. Al final sabemos que Shanahan va a seguir siendo el mandón. Y va a seguir manejando su misma ofensiva. Pero quiero ver. Yo supongo que va a diseñar cosas para Trey Lance. O va a empezar a diseñar o a modificar un poco su playbook. Tomando en cuenta que va a tener un callback que puede hacer daño con las piernas. Quiero ver qué puede hacer. O qué puede empezar a mostrar por ahí Shanahan con Lance. Y a la defensiva. Sí me interesa mucho ver qué va a hacer de Michael Ryans. Si va a ser un coordinador defensivo agresivo. Como se ha caracterizado. O como se ha hablado que es él. Que le encantan las cargas. Si va a estar blitzando. Y va a estar confundiendo a los callbacks rivales. O si va a ser un poco más preventivo. Como era Robert Saleh. Que estaba casado con su zona. Y que sí disparaba. Sobre todo la última temporada. Pues que ya no le quedó de más. Pero que acostumbra más a querer cargar solamente con 4. Con 4. Con 4. Y ver qué onda. Por cierto. Pues ahí poder. No sé si vamos a ver a Nick Bosa ya en pretemporada. Para ver qué tan fuerte viene. O si lo van a guardar hasta la temporada. Pero es uno de los que también podría estar por ahí. De ahí pues bueno. Arrancamos la semana 1. Visitando. Va a ser de visita en Detroit. A los leones. Si Jared Goff pensaba que se había librado ya de nosotros. Pues qué cree. Que se le va a aparecer el diablo en la semana 1. Contra los 49ers. En Detroit. A las 12 del día. Abrimos de visita. Un juego que creo. Interesante en ese aspecto. Porque. Pues enfrentar a Jared Goff. Es un viejo conocido. Él ya nos conoce un poquito. Los leones es un equipo que pues está ahí. Como que queriendo. Queriendo hacer las cosas. Pero. Pues al final. Nunca dan el paso. Vamos a ver si con Goff. Se pueden mover. Mejor que con Stafford. Yo la verdad lo dudo. Este. Creo que es un juego. Muy, muy, muy a modo para San Francisco. Y para empezar fuerte. La temporada 2021. De ahí. Vamos a ir a visitar a las Águilas de Filadelfia. No. Se va a encontrar el. Si es que hace. Si logra el roster Peterson. El hijo de Doug Peterson. Que llegó como a la cerrada. Pues ahí se encontrarán. Un juego. Interesante. ¿No? Las Águilas de Filadelfia. Es uno de los equipos que quiere empezar a pelear en el este de la. De la nacional. Sin embargo. Tampoco les veo como. Como. Mucho talento. Como para poder enfrentar a estos 49. Que van a llegar. Recargados. Y reforzados. Entonces también creo que es un. Es un juego muy a modo para los 49. Para empezar fuerte la temporada. Para empezar a ganar juegos importantes. Y que no pase lo del 2020. Entonces este. Yo creo que también es un juego. Que es muy ganable para los 49. ¿No? De ahí. Nos toca recibir en el primer. Ah. Porque también San Francisco va a tener 5 prime times. ¿No? 5 juegos de prime time. Y ojalá. Se pudieran extender a más. Conforme vaya a avanzar la temporada. Pero en su primer prime time. Semana 3. Sunday Night Football. Recibiendo. A nada más y nada menos. Que a los empacadores de Green Bay. Iba a decir de Aaron Rodgers. Pero todavía no sé. Si Aaron Rodgers va a seguir estando ahí. Él al parecer ya no quiere jugar con los empacadores. Y la dificultad de este juego va a radicar precisamente en ese aspecto. O esencialmente en si está Aaron Rodgers o no. Porque los empacadores son Aaron Rodgers. Y nada más. Aaron Rodgers ha hecho maravillas con este equipo. La verdad es que los ha metido a playoffs. A dos finales de la nacional. Básicamente él. Porque el equipo la verdad no tiene mucho. Y si Aaron Rodgers está en el campo. Va a ser un juego bien interesante. Bien complicado. Como siempre es contra los empacadores. Pero si Aaron Rodgers no está. Creo que los empacadores. Difícilmente le van a poder hacer algo a los 49 en esa semana 3. Entonces. En este momento yo diría que es un juego de pronóstico. Reservado contra los Packers en la semana 3. Pero prime time. Y va a estar muy bueno. Vamos a inaugurar el Levi's Stadium con afición. Temporada 2021. Precisamente contra los empacadores. Va a ser un juegazo imperdible. Luego viene la semana 4. Y también se va a poner bien buena. Porque hay que recibir nuevamente ahora. Pero. A nuestro acérrimo rival de la división. O reciente acérrimo rival. Los Seattle Seahawks. Del señor Russell Wilson. Quiero pensar que Wilson seguirá con los Seahawks. A pesar de que también ya hizo sus berrinches. Y no quiere estar por ahí. Pero al parecer vamos a recibir a Wilson con los Seahawks. En la semana 4. Lo cual es un juego que ya va a empezar a tener implicaciones dentro de la división. Así como el anterior de las matras contra los empacadores de la conferencia. Este tiene implicaciones siempre. Siempre con miras al título de la división. Y los Seahawks nos van a venir a tratarnos de meter el pie como siempre lo hacen. Siempre se nos complican. Ya sabemos que la división o este. Un equipo puede estar muy mal y el otro muy bien. Pero siempre son agarrones ¿no? Y se lo demostramos a los cardenales la temporada pasada en la semana 6. Nosotros ya estábamos eliminados. Ellos todavía querían un lugar en playoffs y les dimos en la torre. Nunca hay que confiarse contra rivales de la división. Aunque si los Seahawks se ven como muy débiles. No han perdido mucha gente. La ofensiva sigue siendo fuerte. Tienen un muy buen ataque aéreo. Tienen un buen ataque terrestre. Rocio Wilson siempre es una amenaza. Pero sí creo que su defensa ya está empezando a dar signos de decadencia. Y por ahí puede ser. Sin embargo no me puedo atrever a decir que vamos a ganarlo. Va a ser complicado. Pero creo que la ventaja de estar en casa nos va a ayudar en este encuentro ¿no? Semana 5. Hay que ir a Arizona. Hay que visitar a los cardenales. Que creo que están bastante enojados de que les metimos el pie la temporada pasada. Y vamos a ver. Vamos a ver aquí. Qué tal nos puede hacer daño esa ofensiva de los cardenales. Porque son Kyler Murray. De Andrew Hopkins. Larry Fricheral. Isabella. Christian Kirk. Es una ofensiva muy 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 fuerte. Muy poderosa. Es difícil parar al enanito. Murray. Y a la defensiva pues no se quedan atrás ¿no? Y con la adición del señor J.J. Watt pues va a ser un agarronazo contra los cardenales de Arizona. Que creo que ahí podría ser que viniera el primer descalabro de los 49. No lo sé. Sobre todo porque es en Arizona. Pero va a ser un agarrón. Y son dos juegos divisionales seguidos. Bien fuertes. Sería importantísimo para San Francisco ganarlo. Porque vendría después ya la semana de descanso. La semana de bye. Irnos con una victoria ahí sería muy bueno. Irnos con una derrota no sería tan bueno. Pero daría tiempo de agruparnos para la semana 7 ¿no? Semana 6 es el bye. Semana 7. Toca recibir a los potros de Indianapolis. Que ya con el señor Carson Wentz en los controles. Vamos a ver qué tan interesante se pone. A mí la verdad me da cosa ver qué le puede hacer de Forrest Buckner. A nuestro Jimmy Garoppolo. Ahí va a estar bueno. Porque Buckner yo sé que es una bestia. Todos lo sabemos. Vamos a ver. Yo creo que va a ser uno de los mejores sinodales para San Francisco enfrentar a esta frontal de los potros. Quiero ver esta línea ofensiva. Qué tan fuerte está. Qué tanto puede detener. Van a enfrentar buenas defensas. Pero esta creo que es la mejor frontal que vamos a enfrentar. O la primer mejor frontal que vamos a enfrentar en la temporada. Vamos a ver qué tal está la línea ofensiva. Es un equipo de play-offs. Hizo play-offs el año pasado. Y va a ser un juegazo. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal pasa. Es en nuestra casa. Y eso es una ventaja para San Francisco. Pero también es un juego bastante, bastante complicado. Después hay que ir a Chicago. Y creo que se va a hacer también un agarronazo. Porque yo no creo que Justin Fields esté muy contento de que los 49 no lo agarraron. Después de que se le veía muy feliz con Shanahan. Yo creo que él ya soñaba estar con los 49. Y puso mal a que agarramos a Trey Lance. Y yo creo que Justin Fields va a ser el más interesado en demostrarle a Shanahan. Que se equivocó de selección. Y eso es lo que le va a dar un ingrediente bien interesante al juego. Ah, por cierto. El de Indianapolis también es Brighton. Es un Sunday Night también contra los Potros. Eso también le va a dar un toque bastante interesante al juego. Les digo, pero bueno, ya estamos en la semana 8 con los Osos. Sí creo que Justin Fields va a ser el jugador a ver o a observar ese partido. Va a traer ganas. Va a traer ganas de demostrar que los 49 equivocaron su selección. Vamos a ver. Ojalá que no. Ojalá Shanahan reafirme que hicimos la selección correcta al tomar a Trey Lance. Buen juego. Sí creo que San Francisco va a ser superior. Pero vamos a ver qué es lo que hace señor Trey Lance en el campo. Uno nunca sabe. Estos playmakers pueden cambiar el rumbo con sus piernas. ¿No? Pero ya veremos. Luego. Nuevamente. Pero hay que recibir a Arizona. Hay que recibir a los Cardenales nuevamente. Yo creo que este segundo agarrón sí se puede inclinar hacia San Francisco. Después de pasar el primer susto que sea los Cardenales. Ya recibirlos en San Francisco. Creo que ya estará mejor ajustada la defensa. Sobre todo de McReyans. Yo creo que Robert Saleh ya había... Al final ya había entendido un poco cómo tenía que enfrentar a estos corebacks. Yo espero que de McReyans le haya aprendido un poquito. Y tenga mejores diseños para frenar a estos corebacks que corren para todos lados. Entonces va a ser otro juegazo. Híjole. De pronóstico reservado. Pero en este juego yo creo que San Francisco sí tiene ventaja. Sobre todo por estar en casa. Implicaciones divisionales. Y va a estar bueno. Luego se viene otro divisional. Este va a ser un Monday Night Football. Como dijera el South Club. Monday Night. Contra los carneros de Los Ángeles. Primer encuentro de la temporada contra ellos. Semana 10. Monday Night. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Vamos a ver ahora sí a Matthew Stafford con un equipo mucho mejor que los Leones. Y creo que los carneros sabían. Al igual que decían que San Francisco estaba un coreback. O estaba un coreback del Super Bowl. Muchos también hablan de que los carneros han estado un coreback del Super Bowl. Y ellos apuestan a que Matthew Stafford va a ser esa pieza que les va a dar el pase a este juego y poderlo ganar. Yo la verdad no creo que sea un Aaron Rodgers tampoco, ni que sea un Matt Ryan, ni que sea un Tom Brady. Pero sí creo que es mucho mejor que Jared Goff. Y creo que los carneros con Stafford van a ser mucho más peligrosos de lo que han sido Juegos Pasados. Y la rivalidad Sean McVeigh y Kyle Shanahan va a sacar chispas en este encuentro. Es en San Francisco, es en Los Ángeles, es Monday Night y los reflectores van a estar puestos ahí. Aaron Donald se va a querer comer a Garópolo o al que esté ya para esas alturas de la temporada. No sabemos quién puede estar ya en los controles de San Francisco en esa semana. Si es Garópolo seguramente es porque lo está haciendo bien. Si no es Garópolo es porque ya se lesionó o porque alguien más, tal vez Lance, ya le ganó la titularidad. Ya veremos. Pero va a ser un juegazo para disfrutar el lunes por la noche en la semana 10. Semana 11, hay que ir a Jacksonville, hay que visitar a los jaguares del señor Trevor Lawrence. Y ese me interesa mucho. Yo quería, ustedes saben que yo hubiera soñado con Trevor Lawrence en San Francisco. Y yo a lo mejor Lawrence sale a decirles, miren, de lo que se perdieron por no ser el peor equipo del año pasado. Pero sí creo que San Francisco es muy superior a los jaguares con todo y Trevor Lawrence, al menos este año. Y yo sí creo que es uno de esos juegos que San Francisco está obligado a llevarse para sumar victorias. Es uno de los obligados que no podemos dejar ir. Así como el año pasado dejamos ir juegos que nos costaron los play-offs. Este año, este juego contra Jacksonville con todo y Trevor Lawrence es un juego que no podemos dejar ir. Pero va a ser bien interesante poder ver a Lawrence enfrentando a esta defensiva de los San Francisco. De los 49 de San Francisco, perdón. Sí creo que para Lawrence, no sé cómo está el calendario de los jaguares. Pero este sí va a ser un bienvenido a la NFL enfrentar una defensa como la de los Niners. Sí se va a ver entonces más o menos de qué está hecho el señor Trevor Lawrence, ¿no? Tal vez, no sé, digo, si no hace mucho, pues tampoco es mucho su culpa, ¿no? Llega a un equipo muy malo. Pero vamos a ver qué tanto puede hacer Lawrence contra la defensiva de los Niners. Entonces, luego, semana 12, hay que recibir a los vikingos de Kirk Cousins. Un equipo bueno, un equipo también de... no llegó a play-offs, perdón, el año pasado. Pero sabemos que es un equipo que compite constantemente, ¿no? Sin embargo, no creo que sea de los equipos fuertes de la nacional. Y para esas alturas, yo creo que San Francisco sí tiene con qué. Ganarle a los vikingos, pero no va a ser sencillo, ¿no? De hecho, ningún equipo de la NFL es sencillo, ¿no? Me atrevo a decir que los jaguares, pues es muy ganable. Pero ningún equipo lo podemos hacer menos. Creo que es juego a juego o brick by brick, como dice la filosofía de Shanahan y compañía. Pero es un juego que yo creo que San Francisco tendría que ganar. Luego, hay que ir semana 13, hay que ir a Seattle. Estos juegos en Seattle, la verdad es que yo sí creo que son muy complicados. A pesar de que los... y aparte son de Ignite Football, ¿no? Es otro prime time. Son de Ignite Football en Seattle. Sabemos que Pete Carroll siempre se las ingenia para meternos el pie o tratarnos de complicar las cosas. Y jugar en Seattle no es nada sencillo. Pero sí creo yo que San Francisco va a traer el mejor equipo. Esperemos yo... o yo espero que para esas alturas ya los 49 tengan un mejor este... Perdón, que no estén lesionados. Que por ahí de esa semana, que es la semana 13, San Francisco esté completo, esté entero. Y el equipo entero yo creo que sí tiene con qué ganarle a Seattle. Aunque sí es un juego que yo sí podría pronosticar como una derrota. Sobre todo porque los hijos siempre se crecen en su casa. Siempre se quesen contra los 49 y en esas alturas ya es ganar o morir. Al menos en la división y pensando en la conferencia. Va a ser un duelazo de pronóstico reservado. Yo esperaría que San Francisco lo domine. Pero nunca descarto a Russell Wilson en su casa. La verdad es que quien diga que es fácil ganarle a los hijos exenciados con Russell Wilson... Entonces creo que no sabe nada de lo que ha sido esta rivalidad en los últimos 10 años. En fin, difícil hablar siempre de esos juegos contra Seattle, ¿no? Luego viene la semana 14, que fue el juego que se añadió, ¿no? Digamos, cuando se amplió la temporada. El rival que surgió fueron los bengalíes de Cincinnati. Yo no sé si va... Yo supongo que va a estar Burrow, ¿no? Ya va a estar de regreso. Sin embargo, los bengalíes todavía tienen muchísimas áreas que reforzar. Me parece que hicieron un buen draft. Me parece que se está reforzando bien el equipo. Le trajeron que era un receptor de los que él quería, algo así. Por ahí leí. Pero sí creo que San Francisco es muy superior a los bengalíes. Entonces es un juego también obligado a ganar para San Francisco. Va a ser en Cincinnati, pero sí creo que San Francisco es muy superior. Y después de venir de darse la torre contra los Seahawks, creo que van a venir motivados los 49. Y creo que no se pueden confiar, obviamente. Pero sí se tiene que ganar este partido contra los bengalíes. Semana 15. Recibir a los halcones negros. Híjole. Sus demonios de... De Kale Shanahan, ¿no? No nada más porque perdió ahí con ellos un Super Bowl. Sino porque la última vez que jugamos con ellos, que fue en 2019. Aquella buena temporada. Atlanta venía muy mal y nos ganó. Entonces, yo creo que Ryan... Matt Ryan sí trae ahí como pique con Kale Shanahan. Entonces, pues va a querer seguirle demostrando. Los halcones negros llegaron a Kale Super Bowl gracias a él. Y no tanto a Shanahan. Y que lo perdieron por Shanahan y no por él. Pero bueno, va a ser un buen juego. También no me atrevo a decir, aunque sí veo superior a San Francisco, no me atrevo a decir que le podamos ganar a los halcones negros. Sobre todo porque traen una muy buena ofensiva. Sigue siendo uno de los ataques aéreos más peligrosos. Y con Todd Gurley, que ya lo tienen ahí en su backfield. Me parece, ¿no? No sé si se fue, pero yo creo que sigue Todd Gurley ahí con los halcones negros. Pues es difícil. Va a ser complicado el juego. Es en San Francisco, pero sí, siempre es complicado Atlanta, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Luego hay que enfrentar a... Es otro... Es un Thursday Night. Es un jueves por la noche. Y son los titanes de Tennessee. Y ese también me preocupa. Creo que ese es uno de los juegos también más complicados de la temporada. Los titanes que son equipo de playoffs. Con Ryan Tannehill y Derrick Henry. La verdad es que es una equipación de una muy buena defensa. Con su coach Mike Brayville. Que, híjole. Creo que los titanes son un equipo que están a... Están a unos cuervos y a unos jefes de meterse a los playoffs. Es un equipo que está ahí. Está ahí, está ahí. Y le falta muy poquito para dar el paso. Gran ataque terrestre. Sí creo que va a ser un agarrón con los 49. Es en Tennessee. Y como va a ser semana corta, vamos a venir de Atlanta. Semana corta contra Tennessee. Ir a Tennessee. Recorrer mucha distancia. Va a ser un juego bien complicado para los 49. Ya van a traer mucho desgaste físico para ahí. No estamos hablando que descansaron desde la semana 6. Es semana 15. Sí va a ser bien difícil enfrentar a los titanes. Por todas estas circunstancias. Vamos a ver qué pasa. Semana 16, perdón. Semana 17. Tejanos. Hay que recibir a los tejanos. No sé si va a estar Deshaun Watson. No lo sé. Él se quiere ir de los tejanos. Los tejanos dicen, pues vete a descansar. Porque a otro equipo no te vas a ir si quieres jugar esta temporada. Entonces vamos a ver si el berrinche de Watson termina dejándolo fuera de la temporada. O si lo vamos a enfrentar en esta semana 17. Aún así creo que los tejanos están patas para arriba. Sin JJ Watt. Sin ya muchas armas. Creo que están destinados a tener una temporada muy perdedora. Y para esas instancias yo creo que ya van a estar más que eliminados. Y yo no creo que peleen mucho. Tal vez Deshaun Watson le va a querer hacer ojitos a Shanahan. Decirle mira aquí estoy. Este no. Pues por ahí si de repente se te ocurre cambiar a Garopolo. Y quieres a alguien que pueda hacer terna con Lance. Pues aquí ando. Entonces pues bueno. Va a ser interesante por ese aspecto. Si Troy Lance ya está jugando para ese entonces. Lo dudo. Pero si para ese entonces ya está jugando. Pues va a ser bien interesante ver a Lance contra Deshaun Watson. Vamos a ver qué tan bien está el novato. Y que tan bien lo puede hacer Watson. Pensando también en seguir subiendo sus bonos. Y ver si alguien más se interesa el próximo año por él. Y quiere pagar el precio que quieren los tejanos por el señor Watson. Pero si un juego muy a modo para los 49. Estando enteros. Entonces bueno. Y se cierra la temporada. Nada más y nada menos. Que visitando a los carneros de los ángeles. Para esas instancias tal vez San Francisco ya esté peleándose. La división precisamente con ellos. Tal vez sea un juego de vida o muerto. Vida o muerta en cuestión de pensar en el título de la división. Y quién sabe qué implicaciones tenga en cuestión de la conferencia. Pero va a ser un juego creo yo muy importante para los 49. Enfrentar a los carneros. Cerrar la temporada contra ellos. Creo que ahí se puede detenir muchísimo. No yo así. Desde ahorita pues creo que el tiro por la división. Va a estar entre San Francisco, Los Ángeles y Arizona. No es hacer menos a Charles. Y no es hacerlos menos. Porque no se a él no los quiéramos como rivales. No yo cuando están fuertes. Yo he dicho. Pero creo que este año sí. Es un año de reacomodo para los Seahawks. Y no creo que estén muy bien las cosas en el vestidor. Con todas estas declaraciones de Russell Wilson. Entonces creo que es un año de transición. Sobre todo la defensiva. Con los Seahawks. Por ahí yo leí. Realmente no sé. Seleccionaron a tres jugadores. Me parece que fue por ahí un receptor. O un esquinero. No sé qué agarraron. Sí creo que un esquinero. Por ahí los calificaron muy bien. Sus tres picks. Entonces pues bueno. Los Seahawks se han caracterizado por hacer buenos drafts. Pero sí creo que este año son los que están más flojitos. Para pelear la división. Entonces sí. Esta semana 18. Por primera vez de semana 18. Creo que va a tener muchas implicaciones en el título de la división. Y con miras a los lugares en play-offs en la conferencia. Esta es la temporada de los 49. A grandes rasgos. Ahorita aquí sí lo hablo de bote pronto. Les digo el jueves. Entonces vamos a empezar. No sé si me dé tiempo todo el jueves para analizar toda la temporada de lleno a los rivales. O si lo vamos a ir haciendo en partes. No sé si lo voy a empezar a revisar por división. Por rivales de conferencia. Rivales interconferencias. O si me voy a ir en orden de la semana 1 a la semana 5. Y luego de la 6 a la 11. Y luego de la 11 a la así. No sé cómo lo voy a ir haciendo. Depende de cómo vaya yo viendo de interesantes que se armaron los equipos. O cómo se pusieron a trabajar en este off-season cada uno de ellos. Pero bueno. Así si ahorita me dijeran cuál es tu pronóstico Pablo para esta temporada de los 40 años. Así viendo ahorita más o menos el rival. Tomando en cuenta los prime times. Tomando en cuenta la dificultad. Tomando en cuenta el kilometraje que va a tener que viajar San Francisco. Y pensando en que estén en el mejor de los escenarios. Que no haya lesionados. Obviamente no de peso. Sabemos que siempre va a haber lesionados. Siempre va a salir uno que otro. Pero que no sea el hospital que fue el año pasado. Que ya prometió Shanahan que no va a volver a pasar eso. Pero bueno. Tomando en cuenta estos factores. Y así de bote pronto. Yo me atrevo a decir. Que San Francisco puede terminar con unas 13. 14 victorias. Tal vez los juegos que veo más complicados yo. Desde mi perspectiva. Es el de Tennessee. El de los Seahawks en Seattle. El de Arizona en Arizona. Y el de los carneros en Los Ángeles. Esos cuatro juegos creo que son los más peligrosos de la temporada de los 42. Los empacadores. Si está Aaron Rodgers. Puede ser. Los Indianapolis Colts. También está complicado. Y no descartaría yo por ahí a los vikingos. Pero ya. En menos. Cuestión de dificultad. Para mí los juegos difíciles. Los más difíciles son cuatro. Tal vez cinco. Entonces por ahí. Pues échenle cuenta. Si son 17 juegos. Pues yo le calculo un. 12-5. Tal vez un 13-4. No. Ya cambian. Ya veremos. Y creo que con eso nos puede alcanzar. Para ganar la división. Y tal vez. Estar peleando el primero o segundo lugar. De la conferencia. El equipo estando sano. Y si no les pega tanto viaje. Pero bueno. Ese es mi. Mi pronóstico. Así de pronto. Tendría que analizarlo ya. Como más a profundidad. Para dar realmente un pronóstico. De cómo creo yo. Que puede quedar los 49. Pero díganme ustedes. Ahí en la caja de comentarios. Cómo ven el calendario. Qué les pareció. Qué récord. Así. Ahorita. Se les ocurriría. Decir que con el que pueda acabar. San Brasco. En el mejor de los escenarios. ¿No? Ya el peor. Pues bueno. Tendríamos que suponer. Muchas tragedias. Una lesión de Garópolo. Que Bosa no regrese al 100. Que los coordinadores. No tengan idea. De lo que están haciendo. Que Trey Lance. No sea lo que estábamos esperando. Si es que se lesiona Garópolo. O que haya más mencionados. Etcétera. Etcétera. Pues bueno. Ya estaríamos hablando. De una catástrofe. Que yo. Espero que no suceda. Y creo que no va a suceder. Pero déjenme ahí. En la caja de comentarios. ¿Quién cree? ¿Cuál es su récord? ¿Cómo ven a los rivales? ¿Cómo ven la dificultad? ¿Cómo ven esto del kilometraje? Y este. Y veremos. A ver. ¿Quién le empieza a pegar a esto? Este. Pero bueno. Un poquito hablando de Alfredo Gutiérrez. ¿No? Que me preguntaron. Ya hablé de él. En el canal 49. La verdad es que. Pues hablar mucho de él. Pues no hay como mucho más que decir. Es un chavo que en el Tech de Monterrey. Tiene el tamaño. Tiene el peso. Por ahí vi algunos drills que hizo. Sí me parece que te tiene que meter más a las pesas. Sí me parece que es un hombre que tiene que trabajar todavía mucho. Yo la verdad creo que lo puede hacer. Creo que puede competir. Sin embargo. Si se va a enfrentar. Contra unos. Unos linieros ofensivos muy sólidos. Yo no creo. Yo deseo. Sí deseo que logre el roster. Sí desearía. Y nada. Me encantaría más que ver a un mexicano. ¿No? Además de Pruneda. Un mexicano. Portando los colores de los 49ers. Y en el terreno de juego. Creo que no me haría sentir nada más orgulloso que eso. Pero sí trato de ser realista. Y un jugador que no viene de la NCAA. Que viene de la UNEFA. Hacer esa transición a la NFL es muy complicado. Sí creo que San Francisco. Además para como son los coaches. Y Shanahan. Si no están muy seguros de un jugador. No lo van a meter. Y al igual que Isaac Alarcón con los vaqueros. Creo que este año. Para Gutiérrez va a ser. En el mejor de los casos. Comer ni banca. Estar en training camp. Estar en el practice squad. Y seguir aprendiendo. Creo que el proceso de Gutiérrez. Va a llevar uno o dos añitos más. Esperemos que termine. Culminando con los 49ers. Jugando aquí. O en otro equipo. Pero que sí logre hacer una carrera en la NFL. Creo que este año. Va a ser mucho aprendizaje para Gutiérrez. Yo desde aquí. Le deseo todo lo mejor del mundo. Y qué bueno. Que los 49ers. Son los que le están abriendo la puerta. Para tener su oportunidad en la NFL. Entonces mucha buena vibra señor. Échele todas las ganas. Échele mucha galleta. Sí se puede. No importa que yo no lo crea. No importa que nadie más lo crea. Si usted señor Gutiérrez. Lo cree en su mente. Lo va a lograr generar. Y nada nos va a hacer más felices. A los aficionados 49ers. Que ver a un mexicano. Entrando por ese túnel. Al terreno de juego. Pero bueno. Hasta aquí el podcast señores. Les mando un abrazote. De verdad. De verdad. Nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Por su buena vibra. Por sus buenos deseos. Yo sé que todo eso llegó hasta el cielo. Llegó hasta allá. Y yo sé que los escuchó. Y de corazón se los agradezco muchísimo. Síganme en las redes sociales. Canal 49 Oficial. En Facebook. Twitter. E Instagram. Ya saben que este podcast. También lo pueden escuchar en iVoox. Y en Spotify. Ya regresamos. Ya estamos de lleno. En Canal 49 nuevamente. Ya nos estamos reconectando. Y esta semana. Regresamos con todo. A la normalidad. El jueves. El Canal 49. Y el sábado. La simulación. Vamos a seguir haciendo simulaciones. Ya se me cuecen las aves. Porque salga el Madden 2022. Para poder jugar ya con todos los nuevos jugadores. Con Trey Lance. Etcétera. 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 Y contra los rivales nuevos. Con sus nuevos jugadores. Pero mientras. Seguiremos haciendo simulaciones. Que se vayan ocurriendo. O que ustedes me vayan subiendo. Ahí en la caja de comentarios. Les mando un abrazote. Mucha buena vibra. Cuídense mucho. Que Dios. O sus dioses. O en lo que crean. Me los bendiga mucho. Y ya lo saben. Go Diners. Bien. Chao. Que Dios. Bien.